hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar la próxima vez que regrese con este programa ya será el mes de agosto sí porque hoy es 29 de julio de 2022 una jornada que ha amanecido cálida y con mucho calor aquí en la capital cubana y en la que empezaré hablando de las migajas y las migajas que cree el régimen que van a aplacar la indignación popular en esta isla pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme este cafecito que ya escuchamos estaba colando al inicio del programa y les comento que en un primer momento los cubanos podrán importar hasta cinco celulares tres ordenadores y dos motorinas esas son las pequeñas flexibilizaciones con las que cree el régimen cubano que va a bajar el tono de la molestia popular en un segundo momento cinco años de prisión para un activista cubano por lanzar octavillas exigiendo elecciones libres mientras tanto las aceras y los portales de cuba son un mercado de la urgencia y de la miseria cada día en las aceras hablan más de la situación que estamos viviendo y por último recordarles que el próximo 6 de agosto se presenta el libro la bella cubana en la ermita de la caridad de miami eeuu ahora sí están presentados los titulares servidito este el último café de julio y este programa a punto de comenzar si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14 y medio puntocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp con este cafecito informativo el último cafecito de este mes de julio así que me voy a dar un solito bien largo antes de empezar con el primer tema después de este solito les comento que mientras tanto esperan una apertura económica real en la isla mientras la gente reclama y pide y exige que se cambie el modelo económico imperante que ha sido un fracaso ha condenado a la miseria a millones y millones de cubanos además de que el centralismo los excesos de controles verticales simplemente han asfixiado a la economía cubana a un punto que necesitaría verdadera apertura una sacudida para poder salir de este atolladero bueno mientras todos estamos diciendo que necesitamos un cambio profundo y real que se le ocurre proponer al régimen bueno es flexibilizar la importación personal ojo que no la importación comercial esa sigue siendo un monopolio del estado cubano flexibilizar la importación personal lo que podrán traer los viajeros y este jueves se ha publicado en la gaceta oficial de la república las nuevas disposiciones de la aduana general de cuba sobre las importaciones particulares así como escuchan por ejemplo entre las migajas que ofrece el régimen se podrán importar hasta cinco teléfonos celulares dos generadores eléctricos dos motorinas que son estas motos que básicamente funcionan con baterías a través de cargarlas en la red eléctrica y bueno pues y dos bicicletas eléctricas también o sea las migajas que ha ofrecido el ministro de economía ante la asamblea nacional del poder popular hace unos días y que ahora se han concretado ya con su publicación en la gaceta oficial aunque la fecha de entrada en vigor será en la segunda mitad de agosto o sea a partir del 15 de agosto de este año lo que muestra es el desprecio y el poco respeto que le tienen a la ciudadanía cubana no no se trata de poder importar unos móviles más o unos móviles menos no se trata de poder tener acceso a un generador eléctrico o traer otro nuevo en la maleta señoras y señores estamos hablando de cambios más profundos más digamos transversales que toquen todas las esferas de la vida como siempre intentan bajarle la presión a la válvula social no haciendo esas transformaciones tan exigidas y tan demandadas y que tenga un verdadero calado que logre impactar positivamente en la vida de la gente sino simplemente abriendo unas pequeñas válvulas las mínimas las que menos poder les cueste al régimen cubano ahora se creen que porque vamos a traer más teléfonos celulares nos vamos a callar que no va a haber manifestaciones ni protestas porque la gente podrá pues simplemente apalancarse con un generador eléctrico propio cuando se vaya la electricidad en su barrio y en su zona cuando llegue el apagón podrá refugiarse en el generador eléctrico que trajo en un viaje piensan que con eso van a adormecer y tranquilizar la indignación popular creciente que hay en este país la verdad es que no creo que esto vaya a funcionar porque reitero el sistema con su centralismo en su control en su absurdo a la hora de gestionar los recursos del país sigue prácticamente intacto esto solamente son intentos de aplacar momentáneamente el malestar social pero que a la larga ni van a mejorar la economía ni van a hacer reflotar el emprendimiento y ni siquiera van a hacer que aquellos que están armando sus maletas para arcarse de la isla cambien de idea estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo el activista y reportero lázaro yuri valle roca ha sido condenado señoras y señores a cinco años de prisión por el presunto delito de propaganda enemiga recuerden que en el actual código penal cubano la propaganda enemiga puede ser desde un simple papel donde usted escriba una idea que no le guste al oficialismo hasta la difusión de alguna noticia la difusión de algún acontecimiento que moleste al régimen en el caso de este reportero independiente lázaro yuri valle roca pues lo están acusando o ha sido acusado y sentenciado a cinco años de prisión por el tribunal provincial de la habana por el simple hecho de distribuir unas octavillas en las que reclamaba elecciones libres elecciones democráticas un proceso electoral donde los cubanos podamos realmente elegir entre diversas opciones bueno pues a eso le ha costado cinco años en prisión a este reportero independiente que lleva muchos años pues haciendo su labor de informar sobre todo aquello que el régimen intenta esconder o silenciar sobre todo ha reportado muchas violaciones de derechos humanos y la situación que viven las familias más vulnerables en la isla así que cinco años de prisión simplemente por distribuir un papel o varios papeles donde exigía lo que todos queremos en este país elecciones libres democráticas y que vayan en el camino a un futuro libre en cuba en las últimas décadas se ha ido extendiendo un fenómeno en cuba que es vivir de la puerta hacia afuera así así como escuchan el hacinamiento que lamentablemente experimentan muchas familias dentro de su hogar las condiciones las malas condiciones de la infraestructura de sus casas y también bueno el calor muchas veces en los meses de verano obliga a la gente a sacar una silla a sentarse y colocarse en la acera ese lugar por donde transitan los peatones pero que en cuba se ha convertido en una prolongación de la propia casa no solamente de la casa señoras y señores también se ha convertido en una zona comercial del comercio de la miseria del comercio de la urgencia los portales y las aceras de la habana cada vez cada vez muestran más a estas personas que tienen poco o nada que intentan vender algunos productos muchos de ellos recuperados de la basura o ya de uso para ganarse algunos pesos cubanos con los que comprar alimentos así que las aceras también están mostrando la crisis que recorre a toda la sociedad cubana actual y pongo punto final a este el último programa de la semana y también del mes de julio recomendándoles la presentación de un libro el sábado 6 de agosto a las 10 de la mañana en la ermita de la caridad en miami eeuu se trata del volumen la bella cubana que muestra los rostros de mujeres en la cuba del siglo 19 así que reitero la bella cubana el 6 de agosto a las 10 de la mañana en la ermita de la caridad y con esto me despido hasta el próximo lunes muchas gracias por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en 14 medio puntocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos muchas gracias